Hola a todos y a todas, espero que os guste este tag del anime que estoy haciendo junto con Dj005 Y... hola, porque ya lo he repetido tres veces y ya dice hola Y... espero que os guste, me ha nominado Wish Pasadlo por su canal que mola un montón, es una chica, le encanta los videojuegos Y es bastante buena, eh Así que, vamos allá con la primera pregunta ¿Me lo vas a leer? Estaba pensando A ver, tu anime favorito Mi anime favorito es The Unknown Porque es una serie muy oscura y me encantan todos los personajes Tanto buenos como malos, me gustan un montón Y... me enamoro de Ryu Segundo personaje, bueno me lo vas a leer tú ¿Película de anime favorita? Eh... película de anime favorita La tumba de la nurciénaga, me encanta, con esa película lloré un montón Y me gustó bastante Y les recomiendo que la veáis, porque es muy buena, me gusta mucho Muy triste y muy guapa ¿La tercera? A ver... escena de anime favorita, ¿por qué escribes eso así? Porque me equivoqué Escena de anime favorita, está muy bien, mejor dejarlos bien así, tú me entendiste Si... mi escena favorita es cuando... es The Unknown Cuando él y Kira se miran en el... en la de la graduación y se... y... y... Y él le dice que es Kira Sabes que juzga que es él sin saberlo todavía, pero juzga, como que tiene... ¿Cómo se le llama? El... Corazonado Y yo esa escena me encanta, se me pusieron pelos de punta todo el rato Ojo... spoiler para la gente que no lo haya visto Bien... Lo siento Rapos Spoiler de arte Es cierto, si no quieres ver spoiler, lo siento Cuarta pregunta ¿Personaje femenino con tetas grandes que te gusta? ¿Favorita? Que dice Personaje femenino que te gusta? Favorita, te digas Inata y Misamisa son mis personas favoritas de femenino Inata porque me gusta, es muy dulce, me gusta un montón Dulce Y... Si su piel Si... Si, si, venga venga Y Misamisa me gusta porque está a falta de la chota y... Me gusta como viste y como es, simplemente ¿Ya? Si ¿Personaje masculino favorito? Vamos, tengo tres Tengo tres Kakashi L Bueno, mi Kakashi Mi Kakashi L Y... Misamisa, iba a decir Y Bobo Bobo Bueno, para ganar el cabello mozado Bobo porque, yo no sé, es muy gracioso Tiene... Ataca con los pelos y es muy gracioso Algo asqueroso Es gracioso Es gracioso L porque tiene la... La... ¿Cómo se dice? La rareza De ese... De ese... Que es raro Que es un personaje muy raro y me gusta porque se siente de una manera muy... Muy diferente Sí Se come las cosas así Todo... Todo guay Come mucho dulce Y... Es muy inteligente Me gusta mucho ¿Me estás llamando tú? No Vale ¿Qué? ¿Qué? No Y... Kakashi Me gusta porque... Simplemente es que Kakashi Llega tarde a todos los sitios y le encanta Me encanta, no sé Me gusta Es muy gracioso Me gusta mucho ¿Puedo avisar? Sí, ya ¿Villano, criatura o villano favorito del anime? Dime Eh... Vale Yo he elegido A la chica de... De ataque a los titanes Que me gustan mucho cuando se transforman en... En Utita En Utita Y es Ani Vale, me gustan mucho ¿Puedo eso? ¿Hace tiempo que no lo ven? Sí Se llama Ani o algo así Ani Ani Se llama Anie, pero yo creo que se llama Ani Pero me gusta un montón como se transforma, me chifla eso De que las personas se transforman, me gusta, me encanta Ya ¿Personaje que odian más? ¿Personaje que odio más? Orochimaru De Naruto Porque me saca de quicio la... la lengua y... también me saca de quicio la serpiente que saca Y como... y como se mueve, me saca de quicio no... ¿Y eso que no lo has visto del todo? Sí, es que me saca de quicio Vale ¿Qué anime te hizo reír más? Eh... One Piece Me encanta One Piece y la verdad es que me ha hecho mucha gracia ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por quién? Luffy Me gusta Luffy ¿Qué anime te hizo llorar más? Eh... De Arnold Me... me hizo llorar y bastante porque no... no voy a decir spoiler ¿Vale? para la gente que no lo haya visto, es una serie muy buena, así que la recomiendo Eh... me hizo llorar mucho porque tanto como los malos y los buenos a mí y eso... no sé, es una cosa rara, es... simplemente que me hizo llorar un montón Vale, muy bien Vale, muy bien Me hizo... me hizo tristeza y ya... Una serie que le coge cariño a todos los personajes Décima pregunta A ver, si no sé Sí ¿Qué final te ha gustado más? ¿Qué final? Espérate que no lo... ¿Qué final te ha gustado más de una serie anime? Ah, Ataque a los Titanes Me gustó bastante Bueno, la primera temporada, ¿no? Sí No ha terminado del todo, pero... joder, eh... es una serie que engancha y quiero seguir viendo más temporadas Ah... Vale Siguiente pregunta ¿Cuál fue el primer anime que viste? Eh... vamos, del año 90 Doraemon, Dragon Ball, Caballeros Zodiacos, Pokémon... de todos esos que salían antiguamente en la tele y yo lo veía de chica y me gustaba un montón, un montón, un montón verlo Lo gracioso que lo tiene escrito y tiene puesto con... perdón Lo tiene puesto así Doraemon, Dragon Ball, Caballeros Zodiacos, Pokémon... jaja No tiene puesto así Sí, es que lo reí para el Doraemon Es que tenía que lo nombro en todos los lados Eh... Siguiente pregunta ¿Cuál es el mejor anime? Para ti ¿Cuál es el mejor anime? Wampi, Dernot Y Naruto también No, 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 no... venga Venga, sí, sí Coño, ¿qué quieres? También es Naruto Sigue ¿Cuál es la mejor banda sonora para ti? Aquí estaba en duda Porque hay dos Está tanto Naruto como Dernot Que no sé cuál decidí, pero me quedo con Dernot Me gusta la... Las músicas más fuertes, me gusta mucho Venga ¿En qué mundo de anime viviría? Pokémon Me gusta mucho, llevar Pokémon por todos lados, me encanta Y estar feliz con los combates y demás Y Dernot, siendo yo la que lleve el cuaderno, está claro No para que me maten a mí Así que... Y llevar a un Shinigami aquí detrás Me encanta Me encantaría eso Que por favor que sea Ryu Sigue Siguiente pregunta ¿El peor anime que has visto? No he visto ninguno No he visto ninguno porque todos son los que he visto No, pues mira Marco, no me gusta Marco, sinceramente Yo qué sé, que busca la madre Un niño que se ha quedado sin la madre va a buscarla ¿Y eso es malo para ti? No sé Siguiente pregunta, por favor Pero es que nunca me ha llenado ¿Qué quieres? Siguiente pregunta Es que si me gusta es el mono Vale Siguiente pregunta ¿Recomienda un anime poco conocido? ¿Recomendarías un anime poco... Es que lo tiene escrito mal Sí ¿Recomendarías un anime poco reconocido? Sí, eh... Traigan Es muy guapa la serie Y esta chacha Yo la recomiendo un montón, eh Así que pasa Es una serie vieja Y esta bastante guapa Vale Última pregunta, ¿no? Sí La 17 ¿Recomendarías una peli? Ataque a los Titanes Esta es muy guapa Hay algunos personajes que... Que no se le parecen mucho Pero eso para mí no tiene mucho sentido tampoco El buen trabajo que se llevaba El buen trabajo sí que sí Ha sido a los Titanes Los Titanes es una pasada Me encanta Yo estaba flipando cuando la estaba viendo con él Y a mí me gustó un montón Y aparte que la serie también me encanta Yo digo Ataque a los Titanes Mola un montón Así que... Y con esto ya termina el tag Voy a nominar a... Con esto te coge el chocho Venga, vamos Que te calles ya Voy a nominar a... Dj005 ¡No! Te jodes Coño Lo voy a poner por este lado aquí Así que... Un montón de monos Y... Perdón Y... A Gogo de Gameri ¿Vale? Que... Espero que... Que lo hagas Y a Ray Rachel también Espero que... Que lo haga también Y muchas gracias Chao Hasta la próxima Chao, chao Adiós 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 Adiós